Bajo el lema por una vejez activa y saludable, la Secretaría de Salud en el Estado inició la Semana Nacional para Gente Grande 2018, que se realizará del 22 al 28 de octubre. En representación del Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, el Director General de Servicio de Salud a la persona, Manuel Carvajar Burruel, encabezó la caminata que se realizó del Jardín Juárez al andador del Mercado Municipal Número 1 de Hermosillo, y detalló que serán del 22 al 28 de octubre, donde se realizarán actividades intensivas para atender a los adultos mayores en Sonora, en coordinación con instituciones federales de educación superior, así como organizaciones y asociaciones civiles. Durante la semana, explicó, se fortalecerán las acciones de detección de enfermedades crónicas no transmitibles como la hipertensión, obesidad y diabetes, así como el tratamiento, control y seguimiento de las mismas. En Sonora, son más de 328.340 las personas de 50 años y mayores, por lo que se realizará la atención en los padecimientos como la diabetes, obesidad, dislipidemias, vacunación, problemas de la próstata, diversos tipos de cáncer, tanto en hombre como en mujeres, entre otras, indicó. Llamó a la población de adultos mayores a que acudan a la unidad de salud más cercana para que se apliquen su esquema de vacunación para prevenir la influenza y el neumococo. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.